Bella, ahora que estás radiante y hermosa, ¿te gustaría acompañarme a cenar esta noche? Una salida. Esto es como un sueño hecho realidad. Para mí también es un sueño hecho realidad. Que podría ser el inicio de algo muy especial. Es un nuevo champán. No dejemos que se caliente. Mientras que Patricia... Qué rico que estás echando. Haces sentir en la nuez. Los papeles se intercambian. Podría caer en su propia telaraña. Nunca imaginé salir contigo. Creo que esta noche no voy a dormir. ¿Cómo es eso? Sorpresas, trampas y mucha emoción en Luz de Luna 2. Mañana 9 y 30 de la noche en América. Siempre me amará.